Me pediste que te mandara a mi ubicación Y yo estaba en un bar en medio del malecón Y ninguno de los dos anda jugando amores Solamente vivir la vida con sus colores Hablamos, bailamos, casi fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas, tú y yo como las horas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé en RD Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé en RD Solo venía de vacaciones Pásale bien como se supone Lito pa' romper corazones Pero yo nunca me imaginaba Que iba a salir mal hasta jugar Y iba a dedicarte en canciones Hablamos, bailamos, casi fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas, tú y yo como las horas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé en RD Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé en RD Y me enredé en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé en RD Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé en RD Y aquí a tu lado abrazado desperté Y aquí a tu lado abrazado desperté Y aquí a tu lado abrazado desperté